Quiero agradecer después de todo este esfuerzo que hacen ustedes en su fiesta por eso nos unimos a este gran día de Chipirire, de toda la central, de la población no solamente para pasar juntos en este día tan importante de repente para reflexionar de algunos temas trascendentalmente importantes para la región la población antigua después de todos santos tenemos poblaciones antiguas que tenemos que respetar pero esencialmente tenemos que agradecer a esos hombres y mujeres quienes han puesto la piedra fundamental para empezar a colonizarlos en la región pero esencialmente de este lugar porque antes hacia adentro no tuvimos poblaciones sino que era Monte Alto y había nuestros hermanos yuracarés Convivir con el medio ambiente hoy día hemos cambiado mucho más hoy día estamos luchando como tenemos que frenar o de repente limitarnos en la contaminación con el medio ambiente y en ello estamos trabajando todos pedir a todos los sindicatos especialmente a los estudiantes que tenemos que prepararnos para recibir las delegaciones correspondientes son más de 600 estudiantes o deportistas que van a participar pero al margen de eso van a estar mis papás los amigos, los buscantes y tenemos que acogerlos a todos ellos estamos nosotros en el trabajo de refacción, de pintura estamos adecuada, estamos adecuando los servicios básicos puedo mencionar tal vez las disciplinas que vamos a tener que le van adelante en nuestro municipio estamos hablando de la disciplina de fútbol que va a ser en la población de Miracapuels en septiembre Sin embargo, un departamento ahí se va a hospedarse en la normal de educación física obviamente visitando nuestros atractivos turísticos y esa tenemos que acogerlos bastante bien tenemos que recibir a toda esa gente con arcos ya hemos hablado con los dirigentes del 29 al 6 de noviembre luego en la población de Villa Tunari vamos a tener las disciplinas de natación en la piscina olímpica que estamos ya en los últimos detalles vamos a tener también luego tenemos la queta frontón que van a participar los muchachos ahí en la población de Villa Tunari así mismo finalmente se ha acoplado una disciplina tenis de mesa muchos de nosotros ni conocemos tal vez ustedes saben hermano de Chavir el colegio que ha representado el fútbol en la parte 2 no sientes que tenemos que mejorar nuestros centros deportivos nuestros campos deportivos pero también quiero agradecer a los padres de familia que ustedes han hecho un esfuerzo todos los hijos no tenemos más en contra de los muchachos no tenemos más en contra de los amigos no tenemos más en contra de los amig psychiatrists sí no tenemos más en contra de los pechos Gracias por ver el video